Los resultados mostraron una clara respuesta de la ciudadanía, de los afiliados al PRD para cambios significativos. Representa lo nuevo, que entra por lo viejo. En todos los sentidos, una planilla nueva, nueva creación a nivel nacional que se consolida en el Estado por trabajo y que, como lo señalé, representa esta apertura de la gente hacia el cambio hacia una nueva visión, hacia una ideología izquierda, progresista y conflictado con el Estado de la Comunicidad. Y para ser nueva la expresión, pues, el día de hoy tuvo un grupo importante en la región, aquí en Bucinago y en el Estado. La verdad es que nosotros decidimos dejar de pasar esta oportunidad para que fuera la gente quien lo consiguiera, que hubo esta contienda. Al final, la planilla triunfadora fue el Frente Izquierda Progresista, aquí en nuestro municipio, por enviar una poderosa solicitud a los libros de esta planilla. En el nivel municipal hubo una planilla, no se decidió poner una orientación porque, al parecer, fue la única planilla municipal que se registró. Sin embargo, se consolidó esta carilla municipal cuando fue en el ramo de los consejeros. Con todos los señalamientos que hubo entre unos y otros grupos, presidente, ¿cómo considera que sale el PRD después de esta elección? Sale fortalecido. Obviamente, el tiempo de la elección ya pasó, y ahora viene el tiempo de la unidad de trabajamiento juntos, se decidieron los consejeros estatales, el número de los consejeros estatales que van a tener cada planilla. Eso significa que en la proporción todos tendrán representación y ahora, pues, va a ser el compromiso de trabajar por esta nueva izquierda. ¿Hay algún indicativo después de los resultados que se repite la dosis prácticamente? ¿Gana la expresión con la que usted está y pierde la expresión con la que está el diputado local, Carlos Martínez Amador? Una derrota muy clara, digamos. Pues, explicaba al principio que esto es, al parecer un cambio generacional, evidentemente, deja en claro que la gente está cansada de expresiones que han sido los representantes de hace mucho tiempo y en el estadio se aportó, ¿no? Coincidió con Bochinango, Bochinango fue uno de los que más aportó a esta expresión y, pues, es un triunfo para la izquierda, es un triunfo para la gente que está buscando alternativas y, pues, para ahora en adelante, este triunfo habrá que irlo conciliando contra él. Hubo muchas acusaciones cruzadas de acarreo, de compra de votos... Típico de las elecciones, en cada una de las elecciones sucede lo mismo, independientemente de su partido, las descalificaciones, los que pierden siempre acusan. Y, pues, afortunadamente, en este caso, hoy, en esta elección organizó el INE, hubo muchos detalles que se necesitaron por lo mismo que la manera en que se dio, en que organizó el INE esta elección, pero fue una elección que ellos ejecutaron y que le hicieron conforme a sus reglas, a sus normativas, como cualquier elección, como cualquier elección constitucional. ¿Tubo incidencia, señor, que respecta a las operaciones? No, afortunadamente, es algo limpio. Ahí se interviene el municipio para garantizar la seguridad. El municipio de Chinaco tuvo mucho movimiento, a diferencia de otros municipios. Y se garantizó la seguridad de los votantes, de las casillas, de los representantes de la casilla, es decir, de toda la elección, fue el saldo. Se refrenda una vez más que Gabriel Alvarado tiene el apoyo político de los chinanguenses. Pues, así lo siento. Realmente, eso me ha quedado muy claro, que tengo del participante político el apoyo de ellos, si no, no sería presidente. La verdad es que el movimiento que nosotros encabezamos, más que ser un partido político, de reconocerse como una expresión de izquierda, es una expresión de voluntad de ciudadanos, que quieren progreso, quieren una nueva ideología, una visión para mostrar que nosotros, lo que hemos dejado muy claro desde nuestro primer día de administración, ha sido el sentido social, el humano, que queremos que continúe así por el resto de esta administración. Y eso la gente lo ha tomado muy bien. Me parece que, al encontrar lo que la gente necesita en una administración, ayer se vio demostrado con los resultados en esta elección. ¿Satisfecho por ese grupo? Pues, satisfecho porque las elecciones fueron limpias, porque hubo el reto blanco, porque Bolsingando demostró que, a pesar de todo lo que se dice, es un municipio que está en paz, es un municipio que está en orden, que está, pues, con muestras claras de diálogo en todo lo que se pide, porque ayer en las comunidades fueron muy participativas, y también el proceso se llevó en calma, y esto viene, pues, a dejar muy bien claro que Cochinango está teniendo procesos nuevos y que los resultados, pues, a tomar la vista, Entonces, paz y estabilidad, gobernabilidad en el municipio, a diferencia de otros. Gracias. 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 Gracias.